Vale... A ver... Death for Death... Dos... ¡Zombiiis! Vaya, basta de alojar al... Luis de 3D Jajajaja Tu aguanta ahí, aguanta que tienes que... Darla a la media Uff... No veas lo que estás contando, la puta media y el calcetín Las dos cosas Ahora el problema es que... Tu pantalla o la mía No entiendo Es que estoy viendo tu stream Y no sé si es tu stream o mi stream En principio es la mía Es el mío A lo mejor tienes que refrescar Vale, vale, vale Porque se ha quedado justo Vale, vale, vale Vale, le doy a empezar partida Espera, espera, espera Tarde Vale Vale, pues nada Pa' dentro Bueno, vamos a ver como está el juego este No puedo maximizar la pantalla Es que está como... Yo la tengo la pantalla Completa Pues yo no Vale, vale Además se ve como entrecortado, ¿no? En... 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 En el stream En el stream, a ver Eh, vuelve aquí Eh, aún estamos aquí Eh, vuelve Vuelve Ah, no va a volver Espérate, porque... Vaya tela Dale... Dale opciones Oh... Propiedades No, esto no se queda igual De entrada voy a bajar A ver... De entrada voy a bajar Ya véis la gran movida Espero que los armemos Espero que sepáis combatir Porque no lo parece No, ahora Hey, dime mi pa' No Ya he llegado Mousse de chocolate No Que Dios sepa, ¿no? Ya estoy Me sale sin activo, pone inactivo Es lo que pone ¿Qué? ¿Por qué? Cazador de pacotilla, apunta mejor ¿Por qué tienes dos pipas? Voy a cambiarme esto Voy a cambiarme esto ¿Listos? Sí, sale tu nombre Yo estoy viendo tu nombre Encima Vamos pa' abajo Permaneced juntos para sobrevivir Recarga ¡Se ha bugueado! ¡Ah! ¡Coño! 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 ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar ¡Señora! ¡Señora! ¡No va a traer el vuelo! ¡Hostias! ¡Fuego! ¡Me acuerdo! ¡Que raro! ¡ Teraz Ana! ¡Uy! ¡Vo me ha atrapado! Me cago en todo como la cague Me cago en todo como la cague Eso va para la arma Eso va para la arma Me cago en todo como la cague Yo tengo que cambiar la sensibilidad al ratón Opciones, teclado ratón Hecho Muucho mejor Así como las vacas Muucho mejor ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No puede ser un fresco acrópico No sé Hay que encontrar las escaleras Ah, espera, quieto, 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 quieto ¡No se la he subido! O sea, para que gire más rápido La de los fringes Tío, que te acababa de curar, pero desgraciado Pues ya no te puedo curar más ¡Mierda! ¡Deja de moverte para que te cure! ¡Hijo de puta! ¡No me dispares! Espero que te sientas mejor ¡Oh, gracias! ¡Oh, como nuevo! Ya ves, puta madre Vale, ¿para dónde hay que ir? ¡Ah, mierda, tío! ¡Ah! No puedo ¡Hostias! Que aquí petan las cosas ¡Joder! Esto está ardiendo como la yesca ¡Recarga! ¡Au! ¡Cargando! ¡Cáete, eh! ¡Cerra! ¡Sí! Eh, adrenalina Ah, bien Una puerta en la que no hay nada Creo que no puedo A ver si empezamos ya de una vez A disparar a los combos Vale, vale, caballero ¡Me estáis tanto! ¡Ya, tú! ¡Es el picho de la lengua! ¡Atenso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué tío ácido, tío! ¡Cargando! ¡Atenso! ¡Estoy en la cornisa! ¡No! ¡Acorro! ¡Te debo una! ¡Atenso! 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 ¿Cómo que vomito va? Yo no quiero vomitar. ¡Poño! Los NPCs son mejores que nosotros, es increíble. ¡Qué coño! ¿Qué cojones ha sido esto? ¡Y en forma de zombi! ¡Aún no he muerto! A mí me queda poco. ¿Una botella de vómito? No, gracias. Yo quiero algo que me cure. ¡Eh! ¿Alguien quiere curarse? El problema es que el coat está jodido. Me duele mucho. ¡Oh! Hay humo. Hay humo verde. ¡Cuidado! Te vas cojeando. Te vas cojeando. Estoy destripado. ¡Hostia! Pues aquí hay unos cuerdas que no veas. Tengo que correr. No puedo correr. ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Ya, ya, ya! No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡No lo voy a asustar! Subo, 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 subo ¡Oh no! ¡Que maldita! ¡Que me ha tirao! Sigue notando así en la palmaré ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Por qué de repente habla en inglés? Ya, ya la he cogido yo ¡Tu puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te curo! ¡Un segundo! ¡Ven aquí! ¡Un segundo! ¡Ven aquí! ¡Pájalo! ¡Pero voy a probar esta! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Sí, sí! Ahí se abre ¡Coño con el veneno! ¡No! ¿Por qué estáis inquietos? ¡Ya, ostia, ya! ¡A luego, choque! ¡A luego! ¡A luego! ¡Esto ha suicidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a disparar a los zombies! ¡Esa! ¡Vamos a disparar! ¡Un brinco! ¡Vamos a disparar! ¡Un brinco! ¡Vimos aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre, cargar! ¡Corre, cargar! ¡Corre, cargar! ¡Corre, cargar! ¡También lo voy a llevar! ¡Viva arriba! ¡No! ¡Esto me es! ¡Corre, cargar! ¡Corre, cargar! ¡Oh! ¡Ya me jodan! ¡Y hay algo! ¡Motiquín! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Con que así se hace! ¡Va curarme! ¡Ya estoy aquí! ¡Está chulo aquí! ¡Eh! ¡Técnicamente no debes ir en ascensor durante una vez! ¡Técnicamente me puedes comer el! ¿Cómo te llamas tú? Si es momento de presentaciones. Yo soy Rochelle. ¿Por qué coño hablan inglés? ¿Por qué coño hablan inglés? ¿Qué estás soltando en inglés? ¿Qué estás soltando? ¿Qué estás soltando en inglés? ¡Que se calle el del inglés. Coño! ¡Se acabó el chisborreo! ¡Listos! ¡¿Por dónde vienen?! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, de puta! ¡Véndale! 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 ¡No! No, 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 no. ¡No! No, no. ¡No! Por aquí. ¡No te quieren peor! la he pillado, la he pillado yeah yeah the so No veo un carajo, tío. Me ha curado yo, me ha curado yo. ¿Pero por qué disparar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tenemos armas! ¡Cacando! ¡Para eso! ¡Poño Superman! ¡Me carga! ¡Atención! ¡La escopeta es mía! ¡Me va a curar! ¡Hay armas! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Cama nuevo! ¡La llorona! ¡Por la puerta! ¡Ah! ¡Por esa puerta! ¡Gracias! ¡Tírame la bíceps! ¡Yo tampoco! ¿Y cómo se abre? ¡Tiene buena pinta! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Gracias mil! ¡Coged un arma todos! ¡Oh, sí! Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Abajo! ¡Cuando tira un barril de estos le disparas! ¡No nos disparemos! ¡Cuando lo tires! ¡No ahora! ¡Pastis! ¡Pastis! ¡Qué buen rey! ¡Eh! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Eh! ¡¿Por dónde vienen?! ¡Coged un arma todos! ¡Hoged un arma a todos! Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Claro. Eso le pasa por las partes. Por aquí. Debemos estar cerca. Vale, y si vamos para este lado ¿Qué hay? ¿Habrá algo? No, sí, aquí está cerrado Vale Por ahí, por ahí, por ahí, por donde venías ¿Qué leches es eso? Vómito de boomer Vómito de boomer ¿Y el de Millenial? ¿Dónde está? ¡Es el que llaman un boomer! ¡Joder, matarnos! Recarga No sé, se le va la pinza al juego ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Recarga! ¡Munición incendiaria! ¡Si! ¡No! ¡Ba yani! ¡O! Tengo una bomba de vómito ¡Hijo de puta! ¡Quítame, quítame, quítame, quítame! ¿Me podéis proteger? ¡Toma esto! ¡Vamos! 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 ¡Cargando! ¡Tengo que pillar el lanzagranadas! Sí, sí Voy yo solo a todos lados, qué pena No estaba preparado para esto Me siento como una carnaza ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Por arriba! ¡Recarga! 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 ¡Puesta de gracia! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Joder! ¡Voy a recargar! ¿No trajes? ¿Esto te ha ido o no? ¡Estoy cargando! A ver si te puedo curar, coño ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Joder! ¡Au! ¿Pero no me dispare? ¡Pegazo de maricona! ¡Se mide, sí! Sí, 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 ya claro, claro ¡Eeeeh! ¡Un Spitter! ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde subimos al Spitter este? Ah, no, o... Sí No sé por dónde se va Igual Eh, creo que por aquí Cojones aquí ¡Pero salen! ¡Pero salen! ¡Pero salen! ¡Pero salen! ¡Pero salen! ¡Cargando! ¡No me dispares! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Hay una katana! ¡Oh, una! ¡Me cago en Dios! ¡Dame la katana! ¡Dame la katana! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! Venga, ¡no me haces ni pizca de gracia ¡Ah! ¡Como veo! ¿Qué no? ¿Qué no alí? ¡Está armando, ¿qué? Atención, me rodea un Charger No me gusta como suena eso De momento bien, casi los mata de una Hijo de puta, no me deja darle Dejadme en paz cabrones Creo que la armería está ahí delante ¡Recarga! ¡Pisto! Coge armas, hay mucho bicho al que disparar Aquí Quietos, que me curo Quietos, que me curo Voy a pillar un arma ¿Dejamos dinero? ¡Pero lo todos aquí! Tío, pero sí, dejamos dinero Mierda, deja de moverte para que te cure ¿Qué me estás haciendo? ¿La estabas chupando? ¿Rusel? ¿Qué hacías con Coach? Vale ¡Eh! Se acabo de ver Cojo este rifle ¡Jo, jo, jo! ¡Unas miras láser! ¡Pero cómo miro! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! Con el botón central Supongo que os vais a llevar una detección Porque esos idiotas del gobierno Aquí está mi propuesta Me hacen falta unas cocas Si vais a la tierra de al lado Debes dejar el bloqueo en el camino Al centro comercial Porque sé que vais allí Y no podréis llegar sin ayuda ¿Quieres qué? Una coca Para unas nueces con coca Botiquín Cola y nuts Espero un rato Que me curo ¿Qué dicen de coca? Si tenemos cuatro pelotas Yo tengo dos Ya, yo debería subirme a un sitio para disparar con el franco No puedo subir No puedo subir No pienso con claridad Oferta retirada Armas Esto me valdrá Esto me valdrá Igual no lo tenía que haber tirado Igual no lo tenía que haber tirado It's always there ¿Toca? Bueno, voy a más No hay una reina Very good ¡Hasta la eleva! climate Yeah, I know Dime Que no michael y灸a No hay otra Debo recargar ¡Recarga! ¡Atento! ¡Recargando! Au, au ¡Recarga! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡No sé qué está pasando! ¡Un bateo! ¡Bomba casera! ¡Vale, pero dejáis de venir! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Munición! ¡Joder! ¡Significados de cualtad! ¡Mis coca son indispensables! ¡Que vienes mal! ¡Muy buen choque! ¡Como lo ve ya lo voy a quitar a hostias las ganas de montaña! ¡No corro! ¡Me ha caído! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ponen las latas en la ranura! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Vamos a recargar! ¡No hay un cargo! ¡No podríais! ¡Allá vamos! ¡Recarga! Ya, ya va Salgamos de aquí Ojalá lleguéis al centro comercial ¿Con qué botiquín? ¿Tú qué me estás haciendo? Llevar botiquín, ¿qué? Alguien me espere, voy a curarme Voy a usar este botiquín contigo Vaya, un mojón Que oyen bichillos, ¿eh? ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Más te vale no enfadarme! ¡Me voy a cargar! Eh, sí Llevo nueve vidas, ¿sabes? De mierda Ah, ¿hay que ir ahí o hay que ir por aquí? Es que no sé si no voy a ir por aquí Eh, de la caída me acabo de quitar vida Genial Como iba sobrao Nunca me he acercado tanto de ver un centro comercial Porque lo peor que puedo pillar aquí es la gripe Recarga ¿Alguien me puede tirar una curita o algo? Dele, es mi gol No voy a maravilloso Recarga Molotov Va un petardo Va un petardo Pumatelo Aquí Pillo proyectiles de fragmentación Estoy cargando Van balas explosivas Si palmo me echaréis de menos Bueno Cargando Un botiquín me vendría Oh, botiquín Curación Voy a cargar Armas aquí Charger Hombre, no Me la quedo Eso dijo ella No disparéis al coche No hay botiquín, ¿no? No hay botiquín Buen dinero ¡Esto! Polotov ¡Halter sobre top! ¡Una granada! ¡Eh! ¡Un logro! ¡Atacé preventivo! ¿Qué es lo que pasa contigo? He estado peor Como una rosa Sí, sí, esos dos Por ti, lo que sé Y decían que no debería preocuparme Y una mierda No sé si hay alguien que viene por ahí ¡Refugio! Sí, gracias Ahora ya os quedemos Entrad todos ¿Qué me hacen? Hemos llegado al centro comercial Estoy jodido olímpicamente Eh, ahora hay que dar segundos ¿Cómo estás cargando tantos? Eh, 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 mira Ah, ya lo hice el primero Lamentable Ay Yo he hecho un escenario más Me pido a dormir Más vale que la ceda esté por aquí Estoy engolido olímpico Coge cositas Muchísimo Que no entres aquí Que estoy seguro Mucho mejor ahora Igual no debería haber abierto la puerta No sé Casi como sugerencia Casi como sugerencia Casi como sugerencia ¡Por favor! A O Sí Es que como a ti te recuerda ¿Dónde la tiro? ¿Dónde la tiro? ¿Dónde la tiro? ¿Dónde la tiro? Ah, qué cío Qué cío es Atentos Cuidado Tenemos armas Bate de béisbol Wow Aquí hay medicina Aquí hay medicina Deja de dispararme, coño No me gusta esa música No me gusta Tiembla todo Cargárselo, cargárselo Oh, no Ya, a ver Subid por la escalera Te ha pillado por detrás Cargárselo, cargárselo Cargárselo, cargárselo Cargárselo, cargárselo Para aquí, para aquí Eh, pues no lo sé Oye, Coch Armas aquí No lo sé Qué asco Coer ácido Cargárselo, tío Cargárselo, cargárselo 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 Bomba, ¿qué será? ¡No! 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 ¡Debo recargar! ¡Soyer! Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Estoy cargando. No sé dónde estoy yendo. Me curo. ¿Me cubrís o qué? Voy a curar. Ven aquí. No sé. Eso me ha sentado de lujo. Tornic al rescate. Voy a coger esto. Voy a coger la escopeta porque me he quedado sin munición de rifle. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Ah, vale. No hay un carajo en estos núcleos Pero aquí no Gran frase Que me están cayendo encima señores de estos todo el rato Coged un arma a todos Esto es lo mismo Sí No, quítale, mira, láser, mierda Ah No, no, no No, no, no No, 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 no Estoy cargando Los restaurantes no han aguantado Voy a cargar Recarga 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 Pero no me disparéis, cabrón, eh Y alguien me espere Voy a curarme Toma, a mí no me hace falta de todo, amados Gracias Gracias por la currita Bueno, ya estoy aquí No, mierda ¡Mierda! ¡No, sí! ¡Recargando! ¡No, no! ¡Recargando! ¡Ve a por ellas! ¡Recargando! 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 Reloading, recaudan los juegos Reloading Recargando, reloading ¿Por qué no podía ver yo? ¡Hay un botiquín! No desanimear tranquilos, ¿eh? ¡A las duchas, a las duchas! No sé, una especie de bate. ¡A las duchas, a las duchas! Hombre, sería lo suyo. ¿Puedes abrir? Igual no es por aquí, ¿eh? No sé, así como idea. Hay un boomer. Si se me acercan, no disparéis, ¿vale? ¡Qué asquerosidad! Y disparo yo. No veo nada. No veo nada. ¿Estás atacando? ¿Estás atacando? ¿O qué? Me he enguado. Un besugo. ¿Eh? ¿Qué? Cabicho. Cabicho. No sé dónde... No sé dónde coño estoy yendo, tío. ¡Tenemos armas! Creo que por aquí hemos pasado. ¿Aquí es donde he cogido yo antes el rifle? ¡Rifle palmenda! ¡Rifle palmenda! ¡Rifle palmenda! ¡Rifle palmenda! ¡Rifle palmenda! ¡Este bicho! Es como un mono en una mula. Es como un mono en una mula. ¡Por aquí! ¡Este está mirando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Toma esto. Seguro que le das mejor uso que yo. He brindado hasta las orejas. ¡Cargando! No sé si estoy dando vueltas. Es que no sé dónde coño estoy. ¿Esto tiene mapa o algo? ¡Me he caído! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! ¿Dónde coño tenemos que ir? No sé dónde hay que ir. Con eso aguantaré. ¡Oh! ¡Agarro! ¡Quítamelo! 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 ¡Me has disparado! ¡Recarga! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ay tío! ¡Ay tío! ¡Ay tío! ¡Ay tío! Hay una stripper de esas. Hay una stripper de esas. ¿Dónde? ¿Pero por qué coño me disparas todo el rato? Luego que se queda sin balas el desgraciado. ¡Ah! ¡Una stripper! ¡Ah! ¡Un stripper! ¡Epa que era una stripper! ¡Cargando! ¡Coño! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no voy a botar a Podemos! ¡Que estoy un poco flojo! ¡Eso es! ¡Sigue concentrado! ¡Pistola! ¡Oigo a un Charger! ¡Y no hemos avanzado una mierda! ¡Lo peor! ¡No hemos avanzado una mierda! ¡Lo peor! ¡No! ¡Que no! ¡Vale! ¡Duele mucho! ¡Un Jockey! ¡Es buen! ¡Hijo de puta! ¡Ya lo he visto ya! ¡Que coño has hecho ahora! ¡Arriba! ¡Ese es mío! ¡De impresión! ¡No! ¡Gracias Ro! ¡Ah! ¡Es ese primo! ¡Me han atacado con esa cosa ardiente! ¡Muy buena! ¡No es de Católico! Quiero salir de este puto centro comercial ¡Yo también! ¡Esto es para la p***a! ¡Esto sí que es desde aquí! ¡Esto es donde dice! ¡Sí, sí! ¡Si fuese una spitter! ¡No puede ser un teléfono! ¡No puede ser! 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 ¡Carga! ¡Voy a encargar! ¡Me disparas a mí! ¡Claro! 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 ¡No! ¡Todo el mundo copiando! Supongo que por arriba ¿Habrá que subir? ¿No? ¡No! 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 ¡Me hablo aquí! ¡No! ¡Bala de una vez! ¡Cargando! ¿Quién me mandaría venir aquí? ¡Venga! ¡Solo depende de ti! Yo no sé por qué hemos venido ¡Yo voy a uno de vida! En esa puerta Exit, eh Seguro que por ahí se sale ¿Seguro? No sé yo, eh Muero, paisanos Muero, paisano Por lo menos no he pillado la gripe Pistolas ¡Ferido! ¡Estabilad! ¡Sus de narices! ¡Está disparando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy derribado! ¡Ven! ¡Gracias, Phil! ¡Metralleta! ¡No quiero aumentar, Rui! ¡Necesitamos! ¡Es puto coache! ¡Pero qué mierda de estrategia es esa! Eso digo yo Es un plan sin fisuras Es un plan sin fisuras La leche no puede ser católica No nos dejes Yo tampoco puedo Ya, ya, ya Palanca por aquí Me duele tanto Que no veo bien Un poco de nada, ¿no? Deja de... He tenido las arcas peores Eh, pues aquí lo he hecho Tengo un botiquín Si alguien lo quiere Si me espera el bulbo Podré curarme ¡Una espelda! ¡Qué maldita! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo! ¡Ja! ¡Ostiar lo que viene! Por ahora Por ahora ¡Soy el niño que la me han matado! ¡Cargando! No me pueden recortar ¡Cira! ¡Reloading! ¡Un muerto! ¡Presunto terrestro! ¡Cira! ¡Cira! ¡Este! ¡Cira! ¡Bajo! ¡Dios! Hacía muchísimo tiempo Que no me sentía tan mal Elis me sorprende ¡Qué agua! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me ha vomitado! ¿Eh? ¡Recarga! Es que me han vomitado encima ¡Pobrido! ¡Munición! Que tiene forma de vida también Adiós, Elis ¡Ah, sí! ¡Qué agua! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Sí, no! Dejadme salir Pero bueno Agarra puta el arma No sé cómo ha sobrevivido No podré aguantar Mucho más tiempo, colegas Estoy jodido, de verdad ¿Dónde está la puta alarma? Aquí ¿Dónde se apaga la puta alarma? Suéltame, 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 suéltame ¿Por arriba? Me he quedado sin munición Hay que subir por ahí Colegas, me parece que es el fin ¿Con qué se pelea este? No No Tío, no No Yo me voy a pirar Yo me voy a pirar a robar Avisad si veis una tienda Tengo el traje manchado No lo sé Ya llego Yo creo que me has matado tú todo el rato, pedazo cabrón Es que no hemos venido al mundo para sufrir O sea, raid se hace con ocho personas Bueno, ya estoy aquí Y host con cinco Ya estoy Bueno, pues nada Lo hacemos con unos repetidores Yo voy a reenviarlos a Nintenchi Bueno Bueno, yo no estoy aquí Esta chica está haciendo una especial de no sé qué Bueno, es algo del juego Especial más 18, especial 8 horas verano Más 18, pues te lo puedes imaginar que estará haciendo Pero yo creo que este es 18 Venga, pues le hago una forma de raíz de esta, ¿no? Espérate, es de qué ideología es Debate, chupi stream, chupi stream, madre mía Chupi stream Vamos a investigar un poco más Esto necesitamos Esta cuenta es privada Chupi guay Chupi stream Chupi stream, sí, son Chupi stream de chupitos Venga, es la misma O yo que sé Por variar un poco Ya, porque tengo 20 espectadores ahora No sé A mí, más cuando me las mandado tú también Eran más de 20 Más de lo que me habías mandado De repente, no sé No sé, es una cosa rara No va Twitter no va muy bien Me voy a hacer de raíz de esta Pues yo que sé Es que necesito un poco más de información Uf En Twitter no le sigue ninguna cuenta Le sigo a ellos Estoy jodido Le sigue Pablo Iglesias ¿Eh? ¿Qué le sigue Pablo Iglesias? Eh, igual A ver, venga Le hago una rara No sé Bueno, es la misma Ya que sé Es que la han intentado No Están con el estilo de dragón El intentado siempre le hago rara Bueno, eso Nunca le paso una rara Me cago en todo Ahora me ha bajado el contador de espectadores a 10 No, no Y te ha vuelto a subir a 20 Ah, bien Me gustan las fluctuaciones Extraño Sí, sí, sí 12 espectadores 15 espectadores 16 espectadores Creo que son los que se han quedado salvados viendo a su hijo O algo de eso ¿Listos todos? Sí, sí, listos para irnos a estar a una soga Bueno, muchas gracias por pasarnos a todos Adiós Espérate, voy a hacer un poco de tiempo A llegar a 1 hora 20 ¿Qué te ha parecido el este? ¿El este? ¿Qué te ha parecido? Hombre, se ve muy... Muy frenético Muy frenético Pero muy viejo Ya se le nota, eh Hombre, pues vamos a jugar al Back 4 Blood ¿Le tienes tú ese? Sí, lo tengo Están en paz Pues mira, si eso le damos otro día A los que es más moderno No sé si... Es más moderno Pero vamos, que esto tampoco es que sea... No es el huevo de Colón, no Desde luego Es como un dead racing Pero muy cooperativo O sea... Sí, la verdad Adiós Adiós Que luego se me olvida